De regreso a su programa Criterios, hoy con el diputado Irán Gaviria. Irán Gaviria fue también ex ministro de Agricultura cuando el gobierno del doctor Ramón J. Velázquez, pero además tiene un doctorado en Hungría sobre economía agrícola, es veterinario, o sea que conoce verdaderamente el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Bienvenido Irán, gracias por atender la invitación. Muchas gracias Germán, buen domingo a todos, a todas las venezolanas que siguen este prestigioso espacio audiovisual. Irán, entrándonos un poco en el tema de la economía agrícola, ¿cómo ves tú la situación agrícola en este momento en el país? Bueno, tal como tú lo señalaste en el editorial que acabamos de ver, estamos en un proceso de crisis, de dificultades en el sector agrícola, que no es nuevo. Tú lo señalabas en el editorial, la riqueza petrolera, para bien y para mal, modificó las condiciones económicas del país. Nosotros fuimos anteriormente un país exportador, no agrícola. Así es. En los años, a mediados del siglo pasado. Así es, éramos exportador de café, de cacao, de añil, de cueros, y el petróleo modificó, repito, para bien y para mal, toda nuestra economía. En los años 30, hubo un célebre editorial de Arturo Uslar Pietri, inspirado en las tesis de Alberto Adriani, llamando a sembrar el petróleo. Es decir, que la riqueza petrolera tuviera en la agricultura, entre otros sectores, una expresión productiva. No ha sido así. ¿Por qué, Irán? Bueno, el petróleo nos permitió una capacidad de importación muy grande a los venezolanos. Lo señalabas tú en el editorial, ya tenemos 100 años de explotación petrolera. Por cierto, el año pasado, el 31 de julio, se cumplieron 100 años desde que los pozos sumaques mostraron al mundo la potencialidad petrolera de Venezuela. Y el petróleo trastocó. Ahora, ha habido momentos en la historia en los cuales se le ha apoyado a la agricultura con resultados positivos. La segunda mitad de los años 80 se produjo aquello que se llamó el milagro agrícola. Y en años recientes hemos retrocedido en materia agrícola. Hoy estamos produciendo menos productos en nuestros campos, menos leche, menos carne, menos café, menos arroz, menos maíz, porque no ha habido una conducción acertada. ¿Qué políticas pudieran implantarse para incrementar el desarrollo agrícola? Bueno, Venezuela tiene, Germán y todos quienes nos están escuchando, las condiciones para garantizar el pleno abastecimiento en algunos renglones. Nosotros no tenemos por qué estar importando café. De hecho, hemos sido un país autoabastecido y exportador de café, o el arroz del pabellón, o el maíz blanco de las arepas, o incluso la carne, verduras, hortalizas. Tenemos tierras, tenemos clima, tenemos productores agropecuarios, hay infraestructura. ¿Qué nos ha hecho falta? Es tu pregunta y lo que muchos también se interrogan. Creo que hace falta en el país diálogo y entendimiento. Y tener en la agricultura una política concertada, productores primarios, procesadores agroindustriales, distribuidores de insumos, distribuidores de productos finales, por supuesto el gobierno como garante del bien común, y que esa política establezca metas de producción, de productividad, la colocación de recursos financieros, tecnológicos, reparación de infraestructura, precios rentables a los productores nacionales, garantía de la colocación de las cosechas, entre otros aspectos. Ahora, una política de esa naturaleza requiere en el sector agrícola diálogo y entendimiento. Sin eso, el país no podrá avanzar. O sea, puntualmente, ¿qué rubro nosotros pudiéramos aquí incentivar para la producción? Porque no podemos actuar en todos los rubros agrícolas, ¿no? O sea, ¿en cuál nos podemos centrar? Lo decía anteriormente, nosotros podemos garantizar pleno abastecimiento con producción nacional, tal como lo establece el artículo 305 de la Constitución, el 305, en proteínas de origen animal, en carne de bovinos, pollos, huevos y cerdos. De hecho, en los últimos años hemos estado autoabastecidos. En pesca, tanto la pesca en los mares y en los ríos, como la pesca que proviene de las granjas de producción, de cachama, de camarones. Podemos también, en caprinos, tener una mayor producción. Podemos aumentar significativamente la producción de leche. ¿Sobre qué base, por ejemplo? ¿Qué tenemos que hacer para eso? Bueno, lo decíamos anteriormente, café. Podemos estar autoabastecidos en café. ¿Qué requerimos nosotros? Por cierto, nuestra zona por allá de Lara es la más productiva, ¿no? Guarico. Guarico es el primer municipio productor de Venezuela. Luego está Vizcucuy, que es el municipio Sucre del Estado portuguesa, que han desplazado, Lara y Portuguesa han desplazado con los años la producción tradicional de los Andes venezolanos, de Táchira y de Mérida. Pero agarremos un rubro. Yo me empezaba a decir en... Dicen que la gente, bueno, el café no es comida, pero es necesario para la gente. Totalmente. Un cafecito en las mañanas, a esta hora todavía los venezolanos estarán tomando café. ¿Qué requerimos nosotros? Café. ¿Cuánto café consumimos en Venezuela? En Venezuela, cifras de los productores de café o de ANICAF, los industriales, dicen que nosotros consumimos entre 2.5 y 3 kilogramos de café habitante año. Si eso lo multiplicamos por 30 millones de habitantes, nosotros estaremos requiriendo en el país 1.200.000 o 1.300.000 quintales. Un quintal de café pesa 46 kilogramos. ¿Se puede producir el café en Venezuela que requieren los venezolanos? Sin ninguna duda. ¿Qué se requiere? Pero es el pago también del quintal de café, ¿no? Por supuesto. ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere? Que sea justo, ¿no? Diálogo con los productores, con los de Guarico en el estado Lara, con los de Santa Cruz de Mora, con los de Rubio, con los de Biscucuy, con los de Chabasquén. ¿Qué requieren ustedes en cuanto a fertilizantes, en cuanto a maquinaria? ¿Qué requieren en cuanto a precios, garantía de colocación de la producción? Pero luego ir al sector industrial. Por cierto, valga la acotación, Irán. Permíteme eso. Los nuestros productores allá en Guarico, en toda la zona del municipio Andrés Eloy Blanco también, que son grandes productores de café, ellos están solicitando el precio del quintal entre 18 y 19 mil bolívares. O sea que yo creo que es justo para que ellos puedan tener por lo menos continuidad en cuanto a la... Por supuesto. Entonces, precios rentables a los productores, pero tú también tienes que garantizarle a las torres factoras. Si el quintal se paga a 20 mil bolívares, ese café llega a las torres factoras. Ese café tiene una pérdida por la humedad. Luego hay un proceso de tostado, de molienda, de empacado y de distribución. Así como el productor primario requiere precios rentables, quienes procesan el café también lo requieren. Bien, ahora, ¿ese café a cuánto llega al consumidor? Hoy en día el café está regulado, Germán, a 46 bolívares el kilogramo. Pero el ama de casa que va a la bodega, al abasto y al supermercado, o no consigue café, o tiene que pagarlo cuando lo consigue, no a 46 el kilo, sino que una bolsita de 250 gramos de un cuarto de kilo está entre 150 y 400 bolívares. Entonces, tiene que haber también una política de protección al consumidor. El gobierno ha establecido un subsidio. Las torres factoras dicen que el subsidio no se ha pagado. Pero pongo el caso del café para mencionar un rubro en el que tenemos condiciones. Hemos sido exportadores de café. Venezuela llegó a exportar 250 mil quintales de café. Y hoy estamos trayendo café de Nicaragua, de Brasil. Y tenemos un problema que es la arroya también, ¿no? Tenemos el problema de la arroya. Todo esto requiere, repito, insisto, diálogo y entendimiento. Eso que se hace con el café habría que hacerlo con carne de bovinos, habría que hacerlo con maíz blanco de las arepas, con arroz. Entonces, sentarse en una mesa, gobierno, productores, procesadores, proveedores de insumos y planificar la producción de cada uno de estos rubros. Así, en Venezuela nosotros tendríamos, sin lugar a duda, pleno abastecimiento en café, en arroz, en maíz blanco de las arepas, en carne de bovino, pollo, huevo, cerdos, pescado, verduras, hortalizas, frutas tropicales. Tenemos las condiciones. Lo que hay es que dialogar, un diálogo sincero, entendimiento, poniendo el país por delante y sin lugar a duda, esto que es hoy uno de los principales problemas, la escasez y el alto precio de los alimentos puede subsanarse. Irán, vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos, bueno, para que nos diga qué cosas deberíamos hacer y qué no hemos hecho en la agricultura. Ya regresamos. ¡Gracias!